Hola a todos, bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Slime Rancher Y muchas gracias a todos por el apoyo que le disteis al anterior episodio Y pues como le disteis tanto, hoy voy a subir otro vídeo Vamos a ver que todavía nos quedan bastantes cosas, ha sido una actualización bastante grande A ver, es que a estas cubres las tengo demasiado tiempo sin alimentar Porque hoy vamos a hacer algo Y es que como veis ya he construido aquí el clonador de pollos Que es una pasada, o sea Y te los dobla así como si nada Aquí te puedes conseguir 100, eso sí Ahora como veis hay veces que no funciona y te los mata Supongo que habrá para hacerlo mejor No me acaba de quedar claro Entonces supongo que habrá veces que será útil Y habrá veces que no lo será tanto Pero teníamos 17 y ahora tenemos 24 O sea, no sé si se ha clonado O sea, aquí podemos conseguir un montón de gallinas Y esto va increíblemente bien Vamos a hacerlo una última vez Mira, ahora yo creo que ha ido muy bien Teníamos 28 ¿En serio? Bueno pues no, no ha ido tan... Ah sí, mira 30 Y esto me va a ir muy bien porque llevo 20.000 años sin alimentar a estos Y realmente las gallinas Supongo que funcionará con cualquier tipo de gallina O sea, si yo puedo clonar rogallos Se pueden clonar rogallos también Que esto lo voy a usar ahora Y se las dejo aquí a las gallinas Me va a ir muy bien esto, eh Porque las gallinas No salen tanto como Los otros Mira, justo me faltaban gallos Pero ahora es que me sobran Aquí Mira, aquí me falta un gallo Esto se lo voy a... No, no quería Se lo voy a poner aquí Pero por ejemplo Aquí me falta un gallo Pues lo paso Y tengo otro Ya tengo los que necesitaba O sea, es perfecto Lo veo muy buen invento Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver algo distinto Luego sí que nos meteremos otra vez en la simulación Es la... Perdón En la slimeulación Si da tiempo hoy Si no, no pasa nada Que he ido avanzando Para... Pues eso, para tener más slime O sea, los recompensas Por eso he conseguido eso Lo que no he mirado No hay nuevos juguetes, ¿no? Bueno, este lo tengo Pero... No lo uso Pero, ¿qué pasa? Con esta actualización Venía un DLC De 7 euros Que te cambia los slime O sea Va a... A ver Lo voy a enseñar mejor Porque nos lo explican muy bien En un mail Esto lo sigo teniendo aquí Ah, bueno Antes quiero enseñaros Esto que hay aquí Que es para limpiarla Eh... El área O sea, si yo pongo esto Me limpia todos los ecos Y vamos a coger Ecos rojos, por ejemplo Vamos a ponerlos Por aquí Yo que sé O sea, si... Algo Empieza de área Ecos Hay que mantener Y ya se guardan Es perfecto Yo no suelo poner Muchas cosas de este estilo Pero supongo que habrá gente Que lo hará más Así que... Para esa gente, oye Vale Si compráis Os saldrá una pestañita aquí Que es estilos secretos Vale Eh... Le vamos a Recompensas... No Estarme 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 ¿Qué estoy diciendo? No lo sé Faltan estilos secretos Te dicen Señorita Leve Y si le dijéramos Que la corporación Seven Sea Ha desarrollado Tecnología llamada Estilos secretos Que permita a los Slime Expresarse y presumir Su belleza interior Como la ven Si contestó esa pregunta Por favor sepa Que no podemos escucharla Mientras es su correo En una unidad De exhibición visual Sin embargo Procederemos Como si estuviese Emocionada Nos da mucho gusto Que esté entusiasmada Lamentablemente El barco de carga Que contiene Estos estilos secretos Explotó Por razones Completamente Disconocidas Y los ha dejado Por toda la lejana Lejana pradera Por favor Siga emocionada La corporación Seven Sea Se enorgullece De anunciar Que los estilos secretos Para Slime Ahora están disponibles En paraderos Desconocidos Por la lejana Lejana pradera Por favor Encuéntrelos Y pruébelos La corporación Seven Sea Cambiando decisiones De almacenar Plots Boom Enseguida De Plots Fuego En bóvedas De cargas En clorizas Búsquedas De tesoros Para rancheros Un encubrimiento A la vez Vamos Que Tenemos que buscar Vainas A ver Le damos aquí A info Nos sale esto Dar a tus slimes Un fresco look nuevo Descubriendo estilos Secretos Escondidos En vainas De tesoros Especiales A través De la lejana Lejana pradera Una vez desbloqueados Puedes administrar Cuales estilos Secretos O sea Mostrar En cada slime Los estilos Secretos Son meramente Cosméticos Y no cambiarán La dieta Del slime O el tipo De plort Que producen Para que quede Claro Pero básicamente Es como si Te metiesen Todos los slimes Nuevos Básicamente Porque cambian Los híbridos Menos los plorts Que ya lo han dicho Y la dieta Claro Cambia todo Y realmente No están muy Escondidos Ahora lo veréis Me he dado una vuelta Y han encontrado una Bueno Muy escondidos No Es que no están Ni escondidos O sea Nos movemos Por aquí Y encontramos La primera aquí No sé Que slime Será Por eso Estoy haciendo El vídeo Metal Vale Ya está Metalizado Mira que chulos Y esto En las La impedia Ha cambiado No En las La impedia Son iguales Vale El híbrido Con el rosa Oye Está chulo O sea Se ve así Como metalizado Me gusta No 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 Este era Uno de los focos Que no había visto El resto Me los he visto Casi todos Creo yo Creo que el que menos Cambia es el rosa Pero bueno Que mola mucho O sea Podrían haber Usado esto Para cambiarle el nombre Y poner Slime metal Directamente Entonces A ver Yo tengo un híbrido Aquí con los Gatitos ¿Cómo es ahora? Ah no Los tengo con los de cristal Vale Pues es gris Vale Quizá no sé por qué Me los tenía con los gatos Vale Pues vamos a hacer Una cosa Y es que aquí Te voy a leer parcela Dame todos los mangos Que tengo mangos Para aburrir Vamos a probar Con este mismo Diferentes Combinaciones Vale Voy a poner Todo Bueno Con el panel solar Me he gastado Un poco de dinero Tontamente Pero bueno Tampoco es que use Mucho el dinero Vale Entonces vamos a coger Uno de estos Mismamente Uno de estos El rosa Que ya lo hemos visto Este también Que ya lo hemos visto Y uno de mosaico Y a ver Como quedan Yo creo que esto Va a molar Es que son muy chulos Eh O sea No sé Me los esperaba Peor es estos Con los radiactivos Mola Le dan como Así un aspecto Un brillito Alrededor del slime Del mismo slime Digo No El aura A ver Predecible Pero quería probarlo Para verlo Y el mosaico Que tal Supongo que será A ver Exacto Vale Pues esto es el que más me gusta Es el radiactivo Bueno Bueno De todas formas No vamos a hacer esto más O sea Era solo para ver estos Pero ¿Quién come fruta? Vegetal Vegetal y carne Vegetal ¿En serio? Vale Pues mira Dame una oca oca Y ya está Venga ¿En serio? ¿Te lo comes o qué? Vale Quiero que te comas A todo el mundo Aquí pondré Alguna de las mezclas Recúmete los Ahí Ahí Ya está Aquí pondré Alguna de las mezclas Con los nuevos tipos Slime Para verlos Más que nada No sé Vale Vale Yo creo que vamos a darnos Vueltas un poco Por todos De hecho Aquí Estamos Era Cerca De la cartera Índigo Es que son muy bonitos ¿Eh? Si son pequeñitos Yo creo que me gustan Más y todo Que fusionados Vale Vale Supongo que habrá Más o menos Por zona Varias Voy a ir buscando Más o menos En el momento No veo ninguna Eso es bien chulo Supongo que esto Lo miraremos luego Se podría desactivar No sé si no Es un poco fail No Aquí no creo Que haya nada Voy a mirar En la cueva Porque Creo que Solo hay dos sitios Donde se encuentran Los del cristal Y unos en la cueva Y otros En otro sitio Que es Por un teleport Después De explotar Un gordito roca Así que Sí Yo creo que Vamos a mirar Aquí en la cueva Seguramente Habrá algo En el desierto El cristal Seguro que hay Un montón Los slimes de cristal Que nunca me han acabado De gustar A ver si Con el nuevo aspecto Me gustan más Son así como rojos ¿No? No sé No sé dónde están Todas Si no No creo que me dé tiempo Aquí a encontrarlas Todas Pero Seguramente Fuera de cámara Y todo eso Las encontraré Ya todas Y en el próximo vídeo Os las traeré Enteras Mira Aquí hay una No Tío Son una monada Espera Esto no he mirado No Es que pensaba Que como sale Aquí esto A lo mejor Te he enseñado Una nueva Entrada En la Slimepedia Pero no parece Son una monada Tío Me encantan O sea Sobre todo En el dibujo Me han gustado Un montón No me los esperaba Tan chulos Vistos O sea Los vienen los trailer Claramente Pero Los trailer Tampoco me acababan De convencer Pero aquí me ha gustado Bastante más Aquí tiene que haber Algún Mira Ahí está Y seguro Que es el de cristal Rojo Rubí Creo que solo Cambian los colores Que al final Eso es un poco Pero Está bien O sea Prefiero que me cambien El diseño Como el otro Veis Solo cambia O sea Está muy chulo Porque cambia El cristal Aparte Oye Si que cambia La textura Un poco Si Si que la cambia Un poquito Vale Se me ha olvidado Coger Slime Nenufar Para llevarlos Aquí más que nada Y que se vean Así de chulos Ahora Ahora volvemos Aquí no quiero explorar Mucho Porque supongo Que no habrá Nada más Me voy a llevar Unos cuantos Para que se vea En serio Es que Podrían haberle Cambiado el nombre Y hacer aquí Un montón De slime Nuevos Madre mía Cuantas veces He estado a punto De coger a uno Vale Están mirando ahí Pero no Voy a llevar Todos los nenufares Que encuentre Si es que En el dibujo Son super molinos Que no los voy a usar Para nada Pero Para que se vea El color El artwork Vale Por ahí arriba No suelo subir Porque no hay nada Interesante Básicamente Pero Mejor Como precisamente Nunca hay nada Interesante Tampoco hay una Nunca se sabe Así que vamos a subir Y lo vemos Y ya No Pues sigue siendo Una zona Que no interesa a nadie Por aquí hay algo No Pues nada Y por aquí Con 10 Yo creo que ya Se ve bien Pues por aquí No hay nada Me llama la atención Que no haya nada De momento Tenemos De cristal Ostras Ahora estaría bien Volver para ver La fusión de cristal Y roca Es que esto Te puede dar Una de juego Porque puedes poner Uno que esté fusionado Otro que no O sea Puede estar muy chulo Si Vamos a volver Y nos vemos Vale Ha cambiado El color Del cristal Pues no se Me los esperaba Mejor Verdad Bueno Aparte de la textura Está claro Pero Bueno Estos Os voy a dejar Estos Que siempre están Hambrientos Y eso Que tiene Un montón De Limoncios Vale Y también Tengo slime Por aquí Charco Si Son super monos Vale Pues vamos a seguir Bueno Tenemos ya Tres Que no he contado Bueno Podemos venir Por aquí Y así Hicimos Todo el camino Bien Si Pero están Más o menos En medio Del camino No hay que buscar Mucho Aquí al fondo Hay algo Vale Marcha atrás Ok Por aquí Tiene que haber Una Mínimo Vale Esta zona Es tan grande Que seguro Que han escondido Un montón Vale Vamos viendo Por aquí De momento No Me salía Algo Aquí No sé Muy raro Todo Vale Vamos a seguir Por aquí Y vamos a ver Cuántas skins Conseguimos Encontrar Aquí parece Que no hay En esta zona Digo Vale Mira No Ni necesito Ver esto Ya sabéis Que es mi Slime Favorito Míralo Espera Espera Ahora me lo llevo Aquí a un sitio Donde se vea mejor Que si no Se iba a mezclar No te hagas Transparente Porfa Queremos ver Tu esplendor Vale Está bien O sea No lo acabo De entender No es de mis Favoritos Tampoco Me gusta De momento El que más El de charco Este es mi Segundo favorito De los que hemos visto Hasta ahora Pero Está bien Sin más Aquí a lo mejor Hay de miel ¿No? Es la zona De los de miel Pero bueno Si no hay Será por algo Aquí tampoco Hay nada Aquí sí ¿No? Bueno Estos no los voy a dejar Que se ven muy bonitos Mira Aquí hay otra A ver A ver Los de miel Los de miel Los de miel Los de miel Por cierto Han cambiado Las explosiones ¿No? De estos Sí Mira que bonitos Vamos Ay no sé No sé qué tirar Voy a tirar A estos Espera Solo porque Los tengo así En casa A ver Necesito ver Dónde estábamos Antes Que había Fusiones Con los de miel En esta zona Vale Rosa se ve así Se ve muy bonito Mira otro cazador Perfecto Mira podemos hacer Una cosa Como tengo tantos Esa roca Vamos a poner aquí Vale Ala 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 Este sí que mola No Era precioso Tío Vale De momento Mezcla favorita Probaré con todos Pero de momento Aquí supongo Que habrá algo Imagino Son Boom Bueno No se ven Tampoco Muy Para allá Pero los de miel Se han dado Los de miel Muy bonitos Uy Pensaba que me caía Aquí había de miel Mira que hermoso Se ve muy bien Se ve muy chulo Me gusta más Que con el boom Normal Pero claro Ahora tampoco Vamos a sacar Muchas conclusiones Porque sobre todo Están hechos Yo creo Para mezclarse Entre slimes Hechos Con El nuevo aspecto 100% Aquí tiene que haber Alguno ¿No? Me llego a pensar Que no hay Esa vaina Está abierta Pensaba que estaba Cerrada No sé por qué No hay En serio No hay En serio No hay Qué triste ¿No? No No hay Vale Pues vamos a volver A casa Y venga Vamos a visitar Las ruinas Pero rápido Un poquito Por encima Yo no quiero Que se haga un millón Eterno Vale Vamos a ir por aquí Esto es tan grande Buah Y el desierto Esta zona Ha entrado A cualquier Fuentes Es que esta zona Es tan grande Que yo no sé Vale De momento No estoy viendo Ninguna Yo sigo buscando Que la búsqueda No decaiga Pero Yo aquí No 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 encuentro Nada Vale Me tenía que caer ¿Verdad? Si no No soy yo Sigo pidiendo Mezclas Con los de agua Sería Oso Aquí tiene que haber Algo En serio No hay nada Seguro que me lo he dejado Pero Bueno He hablado demasiado rápido La última La última Ya le doy Que es Monocromo Necesito verlos O sea Cambia Cambia A gris Cambia También El aspecto Un poco Está chulo Está chulo No sé Mis favoritos Tampoco Pero Está 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 ok Vale Ahora tenemos aquí El problema De cómo le llevamos Esto Espera No, 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 no Esto es para un cuántico Muy bien Era para probar Más que nada Se ven guays Vale Pues Lo vamos a ir dejando Por aquí Chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Este vídeo Que sea así Que dejéis Vuestro like Y en el siguiente Ya Encontraré Todas las mezclas Y Las veremos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao